Comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, desmintió hoy en Twitter las declaraciones del gobierno de Estados Unidos en las cuales afirma ayudar al pueblo de la isla, cuando en realidad es responsable de sus carencias económicas. En la red social, el jefe de Estado señaló que el presidente estadounidense Joe Biden no respalda a la población cubana, sino que por el contrario, mantiene la política que ocasiona el sufrimiento de millones de familias. Díaz Canel enfatizó que las medidas coercitivas no rendirán por hambre y necesidad a nuestro pueblo, ni lo doblegarán. En otro tuit, el presidente cubano agradeció a las personas solidarias de Estados Unidos, quienes trabajaron para colocar un cartel contra el bloqueo económico a Cuba en un edificio de Union Square en Nueva York. Anunció que catalogó como un bello abrazo al pueblo cubano en el corazón del estado neoyorquino. Asimismo, escribió, gracias por decir, dejen vivir a Cuba, y reiteró en otro texto, que no nos cansaremos de decir gracias al noble pueblo norteamericano. La acción forma parte de la campaña Let Cuban Life, que este viernes envió al The New York Times una carta con más de 400 firmas de personalidades en apoyo a la nación caribeña.